Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y por si acaso el pedazo de vídeo de las nuevas ejecuciones no había sido bastante ¡Ojo! ¡Madre mía! Con la imagen del nuevo Samurai O sea, debo decir que nunca me ha gustado ninguno de los personajes de Samurai pero es que cuanto más miro esta imagen, más bruto me estoy poniendo, de verdad O sea, puede ser que tenga nuevo main de la facción Samurai Ahora vamos a ir con la imagen Dejadme deciros antes rápidamente que en el Warriors Den de hoy se ha dicho que van a reiniciar el matchmaking, ¿vale? El modo en que funciona el matchmaking actualmente para la nueva temporada Ya que antes se atendía a diferentes factores como el nivel del equipo, el porcentaje de victorias, de derrotas Después se cambia el porcentaje de victorias y de derrotas Y parece ser que la gente no terminaba de encontrar partidas adecuadas a su nivel Así que al inicio de la próxima temporada va a haber un nuevo método de matchmaking nuevo Que nos prometen que va a funcionar bastante Lo que pasa que lógicamente va a llevar un tiempo que se ajusta hasta que encontremos a gente de nuestro nivel Dicho esto, vamos ya con la imagen que han mostrado este pequeño teaser, ¿vale? En el que vemos levemente algo del nuevo héroe Samurai Pero debo decir que para mí ya ha sido suficiente, ¿vale? Estamos viendo ahora mismo la imagen Podemos ver en la parte superior derecha Que este señor va a tener un buen antebrazo, ¿vale? Así que esas bromas que se estaban haciendo sobre que el nuevo héroe Samurai Podría ser una mezcla de su goke invasor No va a quedar muy lejos de la realidad Parece ser que va a ser un señor Samurai bien tochete Fijaos también la altura a la que agarra el arma, ¿vale? Ese hacha que cuanto más miro la skin más me está gustando O sea, tengo ganas ya de ver las skins legendarias de este hacha en el juego Porque es que va a ser brutal Pero bueno, lo que decía La altura a la que hace el agarre nos puede dar una pista de cómo van a ser los movimientos, ¿vale? Seguramente sean movimientos muy brutos, toscos y lentos Aún así espero que sea un héroe todavía más rápido que el Sugoki Pero hasta que no tengamos gameplay Eso lógicamente no lo podemos saber en cuanto al atuendo, ¿vale? No podemos ver gran cosa Pero sí que podemos sacar alguna pista Mucha gente estaba esperando que fuese un Samurai con una armadura pesada, ¿vale? Con una armadura completa Como vemos el estilo, como ya he dicho al principio Va a andar seguramente más entre un Sugoki y un Rider Con partes que sí que va a llevar a corazadas Y partes que va a llevar al aire Vemos que sí que tiene una protección en el antebrazo Pero luego lleva un guante de cuero Y si os fijáis en la cintura Que ya imagino que os habrá llamado la atención a más de uno Esas cabezas que lleva colgada A modo de trofeo No sé si a modo de totem, a modo de adorno Por esta imagen Y además si nos fijamos en los cráneos que se ven de fondo Tiene un estilo este héroe bastante destructor Decapitador, desangrador No sé, pero tengo ganas ya de pillarlo, de verdad O sea, creo que es la primera vez que tengo este hype con un héroe Samurai Así que tras la filtración de esta imagen No descartamos que en algún momento Salga un breve vídeo del héroe En el que podamos ver algo en acción Antes del anuncio oficial la semana que viene Que como ya sabéis en el Warriors Den de hoy Han dicho que será un directo especial Que tendrá una duración más larga de lo normal Y que lo harán en un entorno diferente Pero bueno, de momento yo me doy por satisfecho Con esta imagen del nuevo héroe Me agrada haberlo compartido con vosotros Espero vuestras especulaciones Aquí abajo en comentarios Cualquier detalle, cualquier cosa Que podáis haber visto en la imagen Y que a mí se me haya escapado Mientras esperamos al anuncio Como ya dije en su día en el canal El próximo 25 de abril Espero como siempre gente Que os haya gustado este breve vídeo Si así no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado Con este precioso juego For Honor Espero vuestros comentarios Tanto aquí abajo como en mi Twitter Arroba Yougames con tres y Y me despido Hasta el próximo vídeo Adiós